saludos mi gente bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que estamos por acá con informaciones importantes todavía hay mucha gente que a nivel nacional no sabe si es parte del censo o inicia el censo y hay gente que todavía está esperando que lo llame porque todavía hay muchos lugares que están incompletos pero déjenme decirle algo la oficina de estadística dispuso de una plataforma para que las personas se verifiquen y así puedan saber si son parte o no del personal que estará haciendo el levantar una plataforma fácil de verificar que en breve le vamos a mostrar porque antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que siempre le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con el tutorial lo primero que quiero que sepan es esta es la plataforma míralo por ahí esa es la plataforma de verificación donde simple y llanamente usted pone su número de cédula sin guiones verdad y de manera automática lo estaría verificando si usted forma parte del personal le va a decir que usted forma parte le dará a otras informaciones en caso de que no le va a decir que no prácticamente verdad ahora bien un detalle importante que tienen que saber y es que el enlace a esta plataforma yo se lo voy a dejar por dos vía primero primero por en la descripción de este vídeo le recuerdo que simple y llanamente usted tiene que darle clic al título del vídeo y se le estaría desplegando las informaciones debajo del vídeo y ahí se encontrará el enlace el primer enlace es también se lo estaremos dejando en un comentario se lo voy a dejar pero además además le vamos a enseñar cómo usted puede entrar desde google si se puede así que de manera inmediata lo primero es comenzar el tutorial por ejemplo mírenlo por acá usted qué es lo que hace usted aquí pone su cédula y luego usted pone su cédula usted le da a buscar y mire lo que dice bueno ustedes vieron que dijo que no vamos a intentarlo de nuevo para que vea lo que dice le damos a buscar dice no existe en el sistema o sea que no existe y si no existe qué quiere decir si no existe lo que quiere decir es que no es parte que no es parte ahora bien quiero que sepa una cosa otro detalle le voy a decir cómo usted puede llegar también desde google verdad le voy a enseñar porque hay que enseñarle de toda la manera usted puede entrar ahora bien ustedes recuerden que yo dije que la vida de la mañana yo le iba a subir un vídeo tutorial de cómo usted podría ser parte de de la junta central para trabajar en las próximas elecciones entonces qué es lo que vamos a hacer quiero que sepan que ese vídeo tutorial de las elecciones de la junta central electoral para trabajar en las elecciones del 2024 yo no lo voy a subir en la mañana sino que se lo estaremos dejando para las 4 de la tarde y en la noche vamos a continuar con las informaciones de manera normal valga la valga la redundancia quiero que sepan que el vídeo tutorial este lo estaremos dejando en la transmisión de todas en todas las transmisiones pero además estaremos dejando también el tutorial de la junta en todas las transmisiones entonces vamos a ver ahora como usted puede entrar desde google a dicha plataforma verdad porque hay que enseñarle a la gente de toda la manera posible entonces miren la página se llama usted busca google y en google vamos a buscarlo en google en google verdad en google cuando estemos en google mirenlo acá aquí tenemos google usted va a escribir personal.censo.go.go.do momentico ok personal.censo.go.go.go.do y es posible que usted escriba vamos a ver si podemos entrar acerca del censo vamos a escribir consulta vamos a ver si recuerden señores que a veces a veces a veces usted no puede entrar porque la página si no son si no son nueva o sea la página cuando son nuevas no están posicionadas y no aparecen de una vez conoce la boleta o que por acá tenemos la página de censo verificate verifique el personal de empadronamiento menos lo hay aquí lo tenemos verificate verificate el personal de empadronamiento y aquí dice el censo nacional de población y vivienda ok ok acá cuando usted entre usted le da aquí y miren volvemos de una vez a la misma página que estábamos anterior entonces pero también tiene que haber otra manera vamos a ver si hay otra manera vamos a ver si hay otra forma vamos a buscar yo puse verificar el personal del censo vamos a ver si también nos lleva a la mira lo hay también nos lleva a la nos lleva a una página también que mira lo que dice aquí dice consulta en línea tu empadronador comprende en este caso esta parte de acá esto es para ver con el código QR si la persona que va a tu casa es si la persona que va a tu casa es una persona que es parte del del censo y no alguien que se haga pasar por el censo valga la o sea por el por parte del personal así que ya ustedes saben mi gente para mí fue un placer llevarle estas informaciones a ustedes entonces seguimos por acá trabajando y llevando buen contenido se les quiere mucho y hasta la próxima